David, una pasión. El fútbol. Un lugar. Mi tierra, Andalucía. Una obsesión. Comer sano. Una debilidad. Los huevos fritos. Eso sí, con un buen aceite. El de la cooperativa. Oji Blanca. El mejor. ¿Tú sabes lo que es, niño? Mojar ese pan en ese aceite es un manjar, te lo juro. ¿Tú sabes lo que es, niño? ¿Tú sabes lo que es, niño? Mucha gente y suerte. A mi gente, el lugar de tu fe. Estamos en San Luis Potosí, felices, de verdad, aparte de ser la primera vez que ya toquemos aquí. Seguimos con la gira mexicana, mañana estamos en Puebla, pero vamos a disfrutar de esta belleza, ¿vale? Francisco, ¿quieres decir algo? Nada especial, vamos a hacerlo bien como siempre, o mejor todavía. Exactamente, hoy va a ser guapísimo, es una plaza de tonos preciosa, ¿eh? ¡Vamos para arriba aquí muchachos! ¡Sánalo, vamos! ¡Pregado ya! ¡Un, dos, tres, camaradas! ¡Un, dos, tres, camaradas! ¡Un, dos, tres, camaradas! ¡Um, dos, tres, camaradas! ¡Ahhh! ¡López Cien dla Fеры! ¡Vamos para acá! ¡Un, dos, tres, camaradas! ¡No es rains! Gracias por ver el video.